Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio diario durante la semana que termina el domingo 10 de noviembre de 2024. Tema Adán y el hombre caído. Texto de oro, primera de Corintios. Es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Lectura alternada, Isaías y segunda de Corintios. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lección Sermón Leeré de la Biblia Génesis En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Mateo Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a éste, ve y va, y al otro, ven y viene, Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían, De cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión, Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Juan Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, Ve a lavarte en el estanque de Siloe, que traducido es enviado. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Romanos. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las sobras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Primera de Corintios Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Romanos Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker Eades En la ciencia, el hombre es linaje del Espíritu. Lo bello, lo bueno y lo puro constituyen su ascendencia. Su origen no está como el de los mortales en el instinto bruto, ni pasa a él por condiciones materiales antes de alcanzar la inteligencia. El Espíritu es la fuente primitiva y última de su ser. Dios es su padre y la vida es la ley de su existencia. A fin de razonar correctamente, debiera haber un solo hecho ante el pensamiento, a saber, la existencia espiritual. En realidad, no hay otra existencia, ya que la vida no puede estar unida a su desemejanza, la mortalidad. El ser es santidad, armonía e inmortalidad. Ya se ha comprobado que un conocimiento de eso, por pequeño que sea, elevará la norma física y moral de los mortales, aumentará la longevidad y purificará y elevará el carácter. Génesis 1.27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Para dar énfasis a ese pensamiento trascendental, se reitera que Dios creó al hombre a su imagen, para que refleje al Espíritu Divino. La cualidad vivificante de la mente es el Espíritu, no la materia. El hombre ideal corresponde a la creación, a la inteligencia y a la verdad. La mujer ideal corresponde a la vida y al amor. Génesis 1.28 Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El amor divino bendice sus ideas y hace que se multipliquen, que manifiesten su poder. El hombre no ha sido creado para labrar la tierra. Su patrimonio es señorío, no servidumbre. Señorea sobre la creencia de tierra y cielo y está subordinado sólo a su Hacedor. Eso es la ciencia del ser. Génesis 2.6 Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. La ciencia y la verdad de la creación divina han sido presentadas en los versículos ya considerados, y ahora el error en contra, un concepto material respecto a la creación, ha de ser presentado. El segundo capítulo del Génesis contiene una exposición de ese concepto material respecto a Dios y al universo, exposición que es diametralmente opuesta a la verdad científica registrada primeramente. Si la historia del error o la materia fuese verídica, anularía a la omnipotencia del espíritu, pero es la historia falsa en contraste con la verdadera. La ciencia del primer relato prueba la falsedad del segundo. Si uno es verdadero, el otro es falso, porque son antagónicos. El primer relato atribuye todo el poder y gobierno a Dios y dota al hombre de la perfección y el poder divinos. El segundo relato representa al hombre como mutable y mortal, como habiéndose separado de la deidad y girando en su propia órbita. La existencia separada de la divinidad es imposible, según lo explica la ciencia. Ese segundo relato, sin lugar a dudas, presenta la historia del error en sus formas exteriorizadas llamadas vida e inteligencia en la materia. Relata la historia del panteísmo, que se opone a la supremacía del espíritu divino, pero declara también que ese estado de cosas es transitorio y que ese hombre es mortal, polvo que vuelve al polvo. En esa teoría errónea, la materia toma el lugar del espíritu. La materia es representada como el principio vivificante de la tierra. El espíritu es representado como entrando en la materia para crear al hombre. Las candentes denuncias de Dios contra el hombre cuando no es hallado a su imagen, es decir, a semejanza del espíritu, convencen a la razón y coinciden con la revelación al declarar falsa a esa creación material. Esa última parte del segundo capítulo del Génesis, que representa al espíritu en supuesta cooperación con la materia, en la construcción del universo, está basada en alguna hipótesis del error, pues el texto bíblico que precede declara que la obra de Dios ha sido acabada. ¿Pueden la vida, la verdad y el amor producir la muerte, el error y el odio? ¿Condena el creador a su propia creación? ¿Cambia o se arrepiente el principio infalible de la ley divina? No puede ser así. La norma de la perfección fue originalmente Dios y el hombre. ¿Acaso Dios ha rebajado su propia norma y acaso el hombre ha caído? Jehová declaró que la tierra estaba maldita y de esa tierra o materia procedió Adán, a pesar de que Dios había bendecido a la tierra por causa del hombre. De eso se deduce que Adán no fue el hombre ideal para quien la tierra fue bendecida. El hombre ideal se reveló a su debido tiempo y fue conocido como Cristo Jesús. Discerniendo el opuesto espiritual de la materialidad, o sea, el camino mediante Cristo, la verdad, el hombre reabrirá con la llave de la ciencia divina las puertas del paraíso que las creencias humanas han cerrado y se encontrará no como hombre caído, sino erguido, puro y libre, que no tiene que consultar almanaques para enterarse de las probabilidades de su vida o del tiempo, que no tiene que estudiar el cerebro para saber hasta qué punto es realmente hombre. Aprende eso, oh mortal, y busca seriamente el estado espiritual del hombre que está fuera de toda entidad material. Refiriéndose a los hijos de Dios, no a los hijos de los hombres, Jesús dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Esto es, la verdad y el amor reinan en el hombre verdadero, mostrando que el hombre a imagen de Dios no ha caído y es eterno. La religión revelada proclama que la ciencia de la mente y sus formaciones está de acuerdo con el primer capítulo del Antiguo Testamento, cuando Dios, la mente, habló y fue hecho. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia, sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 33 y prestarle atención diaria. Científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga. Gracias.